Tengo en la línea telefónica a Ángel Sánchez Santiago, es el hombre que hizo, realizó una acción que pues se conoció en todo el país rápidamente a través de las redes sociales, rescató la bandera en el Palacio Municipal de Juchitán, Oaxaca, lo tenemos en la línea telefónica. Ángel, los saludo, muy buenos días. Muy buenos días, buenos días. Ángel, pues cuéntanos su experiencia, cómo vivió ese momento, cómo vivió el momento del terremoto y después cómo fue usted a rescatar la bandera mexicana, pues justamente en este mes de la patria y frente a los hechos tan terribles que había provocado el sismo. Sí, efectivamente, después del ocurrido del terremoto, yo procedí a hacer una revisión ocular aquí a mi hogar, a su humilde hogar, donde estamos, y pues revisé la casa y vi que estaba bien, no sufrió ningún daño aquí en la casa, y pues ya salí allá afuera en la calle cuando vi una casa de una vecina que se había colapsado, era una casa de dos plantas, pues, y pues eso, pues, luego, luego, pues, me llamó la atención, me hizo recordar a mi hija, pues, que también tiene una casa de dos plantas, entonces, yo salí corriendo hacia la colonia Rodrigo Carrasco, el hogar donde viven mis hijas, yo me fui para allá, pero para eso tuve que pasar, tenía yo que pasar por el centro de la ciudad para cruzar el puente teatonal, llegar hasta la octava sección, ahí donde vive mi hija, cuando pasé en el centro, vi que la parte del edificio del palacio municipal estaba totalmente destruido, estaba totalmente destruido, y estaba convertido en un escombro, yo, pues, me cerqué ahí, y cuando vi que un grupo de policías municipales venían corriendo, porque se dieron cuenta de que faltaban dos elementos de ellos y que esos dos elementos estaban abajo del palacio municipal a la hora que sucedieron los hechos, ¿no? Entonces, pues, ellos, pues, inmediatamente procedieron a la búsqueda de su compañero, esperando contar que el compañero, pues, fuera, en el estado vivo ahí, bajo esos miles de toneladas de escombros, y yo, pues, me uní a ellos, en ese momento, ya no seguí mi camino, me uní a ellos, y nos subimos arriba de los escombros, tratando de buscar algún signo de vida de los policías, de los policías que se habían quedado sepultados, pero no tuvimos respuesta ni éxito en eso, pero seguían las réplicas, y no sé quién, alguien nos gritó, oye, bájense, bájense, porque todo eso se va a venir más para abajo, y fue cuando nos bajamos todos, y cuando yo venía bajando de los escombros, yo miré hacia abajo, ahí estaba la bandera entre los escombros, la bandera estaba amarrada en un barandal del palacio municipal, en estos días, mes patrios, pues, adornan los barandales con banderas mexicanas, mexicanos, entonces, pues, yo lo vi ahí, y como, pues, en el camino que iba yo, hacia la casa de mi hija, y muchas casas derrumbadas, familias que estaban llorando, niños, todos, estaba ayudando mucha gente, pues, entonces, por lo que le había pasado a sus hogares, y eso, pues, ya me tocó el corazón, cuando yo llegué ahí, vi mi bandera tirada en este lugar, pues, me dio un sentimiento grande ver a mi bandera ahí tirada, mi bandera no es cualquier cosa, mi bandera tiene un significado grande para mí, aquí fuimos educados con nuestros padres, nosotros los zapotecas, mis antepasados, vieron su vida por nuestra bandera, y yo dije, no, mi bandera puede estar ahí, y procedí a rescatar la bandera desde los escombros, lo pude con mucho cuidado, para no romperlo, lo saqué, y lo desaté en aquel desierro, en aquel barandal, donde estaba amarrado, y ahí a la mano yo encontré una vara, una madera, encontré, y lo amarré ahí, lo amarré y lo utilicé como asa, y me subí hasta allá arriba, donde, la parte más alta de los escombros, y ahí lo sembré, lo sembré con mucha tristeza, con mucha coraje, pues, de lo que le estaba pasando a mi gente, a mis hermanos, zapotecas, y pues, yo, pues, fue como un mensaje a mis hermanos, de que, pues, ningún fenómeno natural me puede tener de rodillas, sino que debemos estar firmes, con la frente en alto, así debe estar mi bandera también, firme mi bandera, no puede estar caída, yo creo que si alguien, otro hubiera visto esto, lo hubiera hecho también, pues, porque amamos nuestra patria, amamos nuestro México, ¿sí? Entonces, estamos dispuestos a veces a dar la vida a nuestra patria, y yo, pues, yo pensé, yo nunca pensé, yo nunca pensé que alguien me estaba grabando, o alguien me estaba tomando fotografía, no, porque había mucha gente en este momento, en este lugar, en este momento mucha gente corría a ver a su familia, apoyar a su familia, y había poquita gente, unas cuantas gente había en el centro, eran más los policías que estaban ahí, pues, pero yo nunca me percaté que un reportero de un diario, de un noticiero digital acá en Cristina, conocido como Corta Mortaja, fue que me grabó todo esto, pues, ¿sí? Y gracias a él lo conocemos. Qué emocionante escucharlo, don Ángel, de verdad, lo que usted hizo, pues, probablemente usted sepa ya que esto se sabe a nivel nacional, pero a lo mejor no sabe lo que ha significado para muchísimos mexicanos, ha sido el símbolo de que México se puede levantar cuando enfrenta problemas, más graves problemas como el que sufrió Juchitán, y yo creo que representó para muchos justamente ese espíritu de ayudar a los demás, de levantar a Juchitán del terrible problema que está viviendo. Así es, sí, así es. Mucha gente del extranjero me han estado llamando, no sé cómo han conseguido mi número, pero me han estado felicitando gente del extranjero, mexicanos, mexicanos, pues, lo que yo hice, pues, es un acto de heroísmo. Pues, yo nunca pensé que esto llegara a darse acá, aquí, pues, ¿no? Pues, yo, pues... ¿Usted a qué se dedica, Ángel? Cuéntenos, cuéntenos un poco de usted. Pues, yo me dedico a la herrería, soy herrero, me dedico a la herrería, ese es mi trabajo de mucho tiempo. Yo soy soldador, soy paidero, soy tubero, y actualmente me dedico a la herrería, acá a la caja, pues, hace mucho tiempo yo estuve trabajando ahí en la refinería Antonio de Ovali Jaime. Fui petrolero ahí, en un buen tiempo, trabajé como eventual, como eventual trabajé ahí en petróleo mexicano, un buen tiempo, pues, después todo eso terminó. Y, pues, uno tiene que buscar la forma de sacar a su familia adelante. Yo, pues, me dedico a la herrería actualmente. Pues, ¿sabe qué sería una bellísima imagen? No sé si la autoridad de Juchitán lo considere, pero yo lo propongo, que si alguien puede construir o hacer la nueva asta de la bandera en el Palacio Municipal de Juchitán, debe ser justamente usted un herrero, alguien que le sabe a la soldadura y a los metales. Pues, no sé, yo, pues, mira, yo me siento extraño con todo esto, pues, nunca esperaba yo. Y, pues, como dice mi hermano, pues, mi hermano que estaba, que vive allá en los Estados Unidos, en San Diego, vive mi hermano, Adán Fuerzo Santiago, vive allá en San Diego. Sí. Mi hermano fue que me informó de esto, pues, porque yo no sabía... No se había dado cuenta. Todo el día, pues, yo no supe de todo esto. Hasta porque se fue la luz, la energía, acá se aportó la energía eléctrica. No hay forma de cargar los celulares. Y yo como utilicé mi celular como posto a linterna que tiene para poder alumbrarnos acá en la casa, pues, me aportó la energía y ya no pude comunicarme con nadie más. Hasta que en la noche fui a la casa de mis padres, pues, cuando mi hermano habla, nos podemos contar con mis hermanos que estaban todos con ellos, que estaban muy preocupados por nuestra familia. Y fue cuando él me dijo, oye, mi hermano, ya eres famoso, dice, ¿cómo sí estás apareciendo en los hicieros de aquí, de los Estados Unidos? Y fue eso cuando yo supeía todo esto, porque yo no sabía qué estaba pasando en ese momento. Oiga, don Ángel, y otra cosa que nos recuerda su acción y la de muchos juchitecos es que somos un país afortunadamente diverso, tenemos una riqueza cultural. Yo me imagino que usted habla zapoteco. Sí, ajá. Bueno, a la de miércita, o sea, no se han detendido de su caridad, o sea, no se han detendido de México. No es difícil. Sí, hablo zapoteco. ¿Por qué no nos...? Dedíquenos, dedíquenos, díganos en unas breves palabras en zapoteco lo que usted siente por México, don Ángel. Nada, pues, ¿Por qué no me van a preguntar, no me van a preguntar, viva la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad. tradúzcanos por favor yo amo a mi pueblo amo a mi patria y aquí pues si hasta pudiera dar la vida por mi patria por si así lo requiriera mi patria yo amo a mi bandera y yo amo a mi familia amo a mi gente a mi gente zapoteca lo amo y yo quiero a mis hermanos zapotecas que están en la República Mexicana en el extranjero que aquí estamos y que aquí pedimos el apoyo la solidaridad de ellos en estos momentos no se olviden aquí estamos parados de frente, aquí estamos esperando los hermanos míos lo estoy escuchando a nivel nacional y créame que hay muchos muchos millones de mexicanos que pues tienen un gran pesar por lo que le ha pasado a Juchitán al Istmo de Tehuantepec y que estoy seguro estarán en la mejor disposición de ir a los centros de acopio y ayudar a las personas de Juchitán y otras partes de Oaxaca que están en necesidad Don Ángel ha sido un privilegio platicar con usted yo le mando un fuerte abrazo le agradezco y le reitero que me emociona mucho escucharlo y me emocionó mucho ver la acción que realizó usted rescatando la bandera del Palacio Municipal Gracias Don Ángel Ángel Sánchez Santiago el hombre que rescató la bandera en Juchitán Gracias Don Ángel